Hasta las 7 de la mañana, pórtate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Este es el ritmo, pacatún, pantún, así lo baila ella y así lo baila tú Este es el ritmo, pacatún, pantún, lo baila Rosana y lo baila... ¿Que puedo comprar monedas con 5% de descuento y me las envían en menos de 10 minutos? ¡Hasta luego, primo! Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, como estáis viendo en la pantalla, esto ocurre cuando grabo Pues sí, hoy me he levantado con ganas de jugar a FIFA y grabar algo para vosotros Y bueno, pues me ha ocurrido una cosa graciosa Primero, os tengo que pedir disculpas por mi voz porque estoy un poco resfriado La verdad es que está haciendo un tiempo un poco raro, de vez en cuando hace calor, de vez en cuando hace frío Y al final, pues mira, uno se termina poniendo malo, ¿no? Entonces, hoy me he levantado con ganas de grabar, os lo debía, ¿vale? Es un vídeo sobre Samuel Eto'o, no es este vídeo obviamente, lo subiré mañana o pasado ¿Vale? El vídeo en sí, el que tenía en mi cabeza de hacer Pero, esto es una cosa que me suele pasar, no tanto Pero sí que me ha pasado unas 4, 5, 6 veces Y es una cosa que al principio me cabrea Pero cuando pasa el tiempo, bueno, ya se me pasa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a buscar un partido normal Porque ya sabéis que yo cuando grabo, juego partidos amistosos No juego en primera división Porque en primera división la gente juega como demasiado tryhard, ¿no? Como demasiado en serio Y a mí me gusta jugar por relajado para poder sacarme mis clips, ¿no? Entonces, busco un partido normal Ya lo primero que me encuentro, pues aquí estáis viendo ya el partido Es un chico que era español Porque al principio, ¿vale? En la selección de las camisetas y todo eso Y después al principio tenía puesto el micro Y me había reconocido, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es suscriptor O simplemente me conocía de algún vídeo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno El partido empieza normal Como estáis viendo, minuto 15 Todavía no había pasado ninguna cosa rara Y ya más o menos os podéis imaginar un poco Que es lo que va a pasar, ¿no? Lo podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Podéis decir Mira, yo antes de que lo vea ya sé lo que ha pasado tal Seguramente mucha gente lo sabrá Mucha gente lo sabrá Y bueno, pues aquí una falta del minuto 15 Y la tiro con Samuel Eto'o Y ¡Bum! Golazo Ahí está de nuestro Samuel Eto'o Que, por cierto, el vídeo que voy a traer es muy, muy bonito De Samuel Eto'o Así que, bueno Ahí veis el golito de Samuel Eto'o Que, por cierto, está muy bien hecha la cara, ¿no? Pero bueno Aquí marco el primer gol La verdad es que estaba siendo un partido bastante normal O sea, no era un partido que estaba abusando Ni mucho menos Él me parece que había llegado alguna vez a portería En fin Un partido bastante normal Entonces, aquí en el minuto 16 Yo le marco el primer gol ¿Vale? Y ahora vais a ver un poco más adelante Lo que va a suceder, ¿no? Como digo Un partido bastante normal Ahí me salta el clip de juego grabado Que gracias Xbox por notificarme Que ha sido un gol de falta Bueno Igual lo he visto Pero no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno El partido sigue como veis, ¿vale? Minuto 32 Saca con el portero Se equivoca Me la da Bueno, yo piso el balón Me voy un poquito aquí ¡Pum! Marco el segundo gol ¿Vale? Aquí la verdad es que, bueno Fue un error suyo Que le vamos a hacer A veces cometemos esos errores, ¿no? De sacar rápido con el portero Y, bueno, pues Al ser un partido así Pues necesito marcar con goles conectados Y, bueno, pues Un gol es un gol, ¿no? Entonces, bueno Recorto ahí y tal Y meto ¿Qué le vamos a hacer? A mí alguna vez también me ha pasado Y también me han marcado goles tontos así Por yo regalar el balón ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, bueno Minuto 34 2-0 Que, joder No es un resultado tampoco que sea excesivo, ¿no? Ni una paliza Ni mucho menos Un partido bastante normal Había marcado un primer gol que estaba bien Este segundo un poco más de suerte Gracias a que me había dado el balón Y fijaos aquí, ¿vale? Recupera el balón en el centro del campo Empieza a dar como lag No sé qué es lo que hace Se da la vuelta Balón al portero Y, ¿qué va a pasar? Gol en propia ¡Vamos! Ahí está ¿Por qué? O sea, yo me pregunto Si es un chico que me ha reconocido Que se debería suponer Que si estoy jugando con ese equipo tan raro que tenía Es que estaba grabando Y, de repente, con un 2-0 Sin ningún sentido Empieza a hacer esto A meterse goles en propia Entonces En ese momento yo digo Buah Me la va a liar Me la va a liar O sea, ya digo que después con Al paso del rato y tal Pues me reía Porque digo Vaya, pues una situación Me la haces y tal Pero al principio Pues no lo entiendo Joder Es un tiempo que gasto En grabar Intentar sacar clips y tal Y me encuentro con esto Pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, aquí veis Después de que pase la primera parte Aquí estáis viendo Minuto 55 Y el chico nos aburría El chico seguía marcando goles en propia En fin Sinceramente Tengo que decir que no entiendo Por qué hace esto la gente O sea Y menos cuando me conoce el chico O sea Coño, ¿sabes que estoy grabando, tío? O sea, no hagas estas cosas Y básicamente esto lo hizo por joderme O sea, porque Si a ti te pasa esto De que te cabreas Porque te marca el gol Porque te has equivocado en el portero Y te le ha marcado O porque simplemente no tienes ganas de jugar O lo que sea Dejas el mando O simplemente te sales del partido Y punto Lo que no te tiras es 15, 20 minutos Ahí estáis viendo cómo pasa O sea No sé No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no te tiras como 15 minutos Marcándote todo el rato Goles en propia, ¿vale? Así que yo lo voy a pasar Para que veáis que no ha sido así Pero bueno Vais a ver el resultado final O sea Es que Es muy lamentable O sea Ya os digo que Que no entiendo mucho Por qué hace esto la gente No me suele pasar esto Simplemente que A veces cuando me encuentro Cantos de suscriptores Algunos No todos Pero algunos Me empieza a vacilar Empieza a tocar el balón atrás Como intenta Como incomodarme Para que no pueda Como grabar el partido O algo así O para que yo me intente salir, ¿no? Por ejemplo Este chico Lo que intentaba Es que yo Saliese del partido Y se lo dieran a él Como ganado, ¿sabes? Porque ¿Qué gana él? Metiéndote todo el rato Goles en propia, ¿no? Y bueno Que este final Al final 0-17 Termina el partido Ya os digo Que yo solté el mando Lo dejé ahí Me puse a ver una serie O lo que sea Y ahí lo dejé, ¿no? Pero bueno Esto es lo que pasa Cuando intento grabar Chicos Es una cosa graciosa Me quedo con la cosa graciosa Sí que os diría Que si os pasa alguna vez Que os encontréis Con algún youtuber O alguien que os mola Y tal Que no hagas estas tonterías Intentar ganar Y joder A mí sería un honor Que joder Yo con un partido Super igualado Con un suscriptor Aunque yo gane O él me gane Y me enviéis un tuit Rube, juega contra ti Y tal Me alegro de haber jugado Contra ti Y tal Hostia, pues perfecto Pero no hagáis estas cosas No tiene mucha lógica Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que dejéis vuestros comentarios Que dejéis vuestra opinión De lo que ha hecho Este demente No sé qué ha hecho Y que yo Subiré mañana El vídeo de To No sé si mañana o pasado Pero bueno Lo tendréis ahí Un vídeo del gran Samuel To Que está un poco Olvidado Con su carta IFA Así que bueno Ahí lo tenéis Así que nada Lo vuelvo a decir Dejar vuestro like Vuestro comentario Seguidme en Twitter Seguidme en todos los sitios Donde podáis Y nosotros nos veremos En el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós